¡Ah! 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 Hola mis cuermitos, hoy les hablaré del significado de soñar con mariposas. Si tú piensas que no sueñas, tienes que prepararte para recordar los sueños, luego te cuento cómo. Cuando se está preocupado, soñar con mariposas significa aquí que es tiempo de cambiar y de realizar un cambio abrupto en la vida. Cuando las mariposas son de colores, representa el amor y la felicidad. Mariposas grandes, este tipo de sueños representa el estrés y la dificultad en la vida. Sin embargo, cuando se presentan mariposas en los sueños a nivel general, se habla de una evolución, de un cambio y de la imprudencia a flor de piel. Cuando se pasa un momento difícil, generalmente se sueña con una mariposa que comienza a volar. De hecho, se puede experimentar una sensación de felicidad. Si sueñas con mariposas grandes, este tipo de sueños representa el estrés y la dificultad en la vida. Es un llamado que hace la mente para saber que se tiene que tomar la vida con calma. Es momento de pensar en tiempos más positivos y recapitular cómo se está llevando la vida. Bien mis cuervis, ahora nos vamos a la respiración para descifrar nuestra triada. Inhalamos, mantenemos, exhalamos y allá vamos con la templanza, el 10 de espadas, el 4 de pentáculos. En la base de la baraja tenemos al rey de espadas, pendiente con los signos de aire, géminis, libra, acuario. Nos puede traer un amor o ayuda para los negocios y el trabajo. Vamos a la templanza. Representa la concordia, la espiritualidad, la mente positiva, además de los valores más elevados que lo material. Implica también elevación y captación del bien. Desde el punto de vista mundano, concordia, amistad, entendimiento, se encuentra en paz y feliz consigo mismo. Y con los demás, no existe diferencia de sexo en las relaciones de verdadero entendimiento. Flexibilidad, adaptación, imaginación y sutileza. Sensibilidad, arte también. Saber comportarse con armonía y estética. Hay salidas muy positivas para aquí. Las personas que representa esta carta puede ser un artista, un músico, un pintor carismático, que sabe llevar a las personas pero sin artimañas, un buen amigo, compañero, alguien que ayuda como un camarada. Los sitios, lugares de encuentros armoniosos, conciertos, de música clásica, cuadros, de pintura religiosa o de bellos paisajes. Puede que te encuentres a tu personita karmática en uno de estos encuentros en el exterior. Así que a salir mis cuérbitos. El 10 de espadas. Señala que hay gran posibilidad de que tu situación laboral esté llegando a su fin. Puede haber despidos sorpresivos o aumentos o ascenso denegado. Alguien que ocupa tu lugar o se acredita un enorme trabajo y mérito que te pertenecía. Pero de ser así el karma le alcanzará. En líneas generales, las espadas en el tarot simbolizan la lucha, algo que no tiene que ser por siempre negativo. Todo dependerá del resto de las cartas que le acompañan. También simboliza la guerra, el conflicto, el valor o la justicia. En esta oportunidad la templanza y el 4 de oros la llevan a luchas pero con mucho éxito para ti, cuérbitos. Esta carta por su representación puede dar miedo. Pero como te dije, cuérbitos, no es siempre negativa. Así que te sugiere que evalúes la dirección en que te diriges. Cuidado con seguir las opiniones de los demás, ya que esto puede hacer que tomes conciencia de tu propia voluntad. El ver el mundo con ojos pragmáticos equilibrará tu optimismo y tus buenos resultados. El 4 de pentáculos. Este 4 de oros tiene una lectura muy positiva. En una visión de carta señala que tú has cumplido muchos de tus objetivos y metas y en el proceso has podido hacer una buena diferencia, incluso hasta cierta riqueza. Como parte de los sacanos menores del tarot, el 4 de oros es seguridad, financiera y tenacidad, pero también peligro de traición y avaricia. Esta carta nos habla de miedo en cuanto de amor se trata. Hay una situación de apego, o sea de tu parte o de la otra persona en cuestión. Si estás en soledad, trata de salir de tu zona de confort, pues de permanecer en ella, el amor demorará en llegar y quedarse. Si estás consiguiendo empleo, este no tardará en llegar, aunque no te agrade mucho, la remuneración económica será muy buena. La base de la baraja nos dice que tendrás una ayuda muy buena de alguien del signo aire. Si no tienes pareja, llegará muy pronto de estos signos, Génesis, Libra, Acuario. Trata de no ser extremista en indiferencia y sangre fría, por favor mis cuervitos. Ahora sí, nos vamos Angelópolis. Las noticias están de lujo. No olvides tomar foto a tu piedra y escribir tus tres deseos. Y tu número angelico buscarla en Google. Si esta criada ha llegado a ti definitivamente es tuya. Gracias, gracias, gracias. 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 ¡Suscríbete! Esto fue el Múnker del Cuerpo.